buenos días hoy intentaremos ir en bicicleta con frío estamos en el pueblo he puesto un termómetro en la sombra 5 bajo cero al sol se dispara pero bueno hace frío os voy a intentar mostrar más o menos como me he visto cuando hace temperaturas de bajo cero está todo un poco revuelto no os asustéis tampoco es nuestra casa mirad por ejemplo como capa exterior que para mí es prácticamente la más importante en días muy fríos extremo una tercera capa Gore-Tex es importante que sea gruesa y caísle 100% del aire y de la humedad está hace años que la tengo y la verdad que es una maravilla Gore-Tex de la Gore pues la chaqueta de invierno normal importante que la parte frontal como mínimo sea wind stopper y creo que es importante que las que detrás no lo sea para que transpire esta es una asos muy chula que también tengo hace como 10 años y es que no quiero otra es que con esta tengo de sobras tengo alguna más pero siempre acabo poniéndome la misma esta es una maravilla vale estaba muy bien hoy como hace tanto frío llevaremos un maillot de manga larga vale y como térmica la gruesa hay que tener siempre un par de térmicas creo yo una gruesa y una fina y depende del frío que haga ponerte una a otra hoy como hace tanto frío me pondré la gruesa estaba muy bien también la uso para esquiar cuando hace mucho frío para hacer es que de montaña va muy bien pantalones normal pantalones de invierno lo usamos poco porque las piernas aguantan mucho y tal yo hoy no sabía si ponerme también una térmica de pantalón para bicicleta nunca la he usado en bici nunca ha llevado solo para esquiar y esquí de montaña pero hoy igual la quería probar a ver que se nota si molesta o da calor igual la probaré a ver cómo va calcetines gruesos tengo estos son estos no son de bicicleta son de son de montaña pero también creo que hace falta llevar los pies bien abrigados pondremos estos y después la parte que para que es muy importante a otra cama a ver llevaremos unos calapies solo de puntera son unos calapies wind stopper yo creo que con esto y con el calcetín grueso ya es suficiente tampoco interesa mucho que el pie sude y hacemos btt si hiciéramos carretera así que hace falta un calapié entero porque vas todo el rato muy 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 rápido y el aire se nota mucho más con estos llevábamos sobrados no sé todavía si usaré el gorro cubre cabeza wind stopper este es importante que sea wind stopper así el aire no filtra o llevaré el pasamontañas igual me llevo el pasamontañas y si veo que con el gorro es poco me pondré el pasamontañas si llevo el gorro lo combino con un con un con un buff vale de cuello bastante alto para que nos tape viendo el cuello y también la nariz y un poco las orejas y guantes esto para mí es lo más complicado combinarlos yo lo soluciono llevando varios vale si llevas mochila te puedes llevar cuatro guantes y si no pues bueno a ver yo normalmente esto es una maravilla estos guantes de la gore son de gore tex infinium son muy delgaditos pero aislan muy bien no abrigan pero por lo menos te abrigan te protegen perfectamente del viento y de la humedad debajo pongo unos guantes interiores de lana merino muy finos porque calientan calientan a ver relativamente bastante y hoy también voy a probar que nunca lo he probado estos guantes son de pluma son de la marca dinafit es una marca de esquí de montaña vale pero esto es la pasada y son muy anchos o sea me vienen grandes va sobrado sólo y ves es una manopla la manopla probaremos de por lo menos cuando salgamos que es cuando hace más frío estaremos al menos cinco directamente lo pondremos encima de los otros guantes yo creo lo he probado y creo que tendré tacto y creo que me aislará perfectamente lo probaremos y si molestan al bolsillo de detrás y creo que más o menos con esto ya está nos vamos a vestir y a ver cómo queda todo esto y si cabe bueno lo que no he comentado evidentemente cuando sales de casa ya lo sabéis todo es cuando tenemos más frío es algo con todo vale si después en la subida te molesta ejemplo vale no sé por ejemplo el mayor largo me molesta el mayor largo no me lo voy a sacar pero te sacas la tercera capa que se puede plegar y cabe en el bolsillo de la chaqueta te lo plegas y ya está vas sacando ya capas de ropa y transpiras porque es importante transpirar recordad si vais muy 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 abrigados y empiezas a apretar una subida una subida que te haga sudar es peor porque esa sudoración después en la bajada se va a enfriar y yo prefiero si ves que sudas sacar ropa y volver a poner no hay que tener pereza para esto no estás en una competición en una carga es diferente sales ya con mangas cortas aunque estés a cero grados porque vas a ir a saco aquí no vamos a disfrutar y a no sufrir que hace calor sacar ropa que tienes frío pone ropa sacar meter sacar meter de acuerdo y si hace falta una mochila y sin pereza cuando venga la bajada para viento cuando venga subida te lo sacas no hay que pasar frío más o menos vamos a vestir y tercera capa huertex súper importante quizás la que más en días fríos debajo chaqueta de invierno básica la que tengáis puede ser mejor lo peor pero creo que es importante que tenga la parte frontal para viento es muy importante hoy excepcionalmente me he puesto un mayor largo sino está no te no la llevaría llevaría solamente tercera capa intermedia y malla térmica hoy probaré de llevar esta vale y bueno y aquí igual un buen pantalón he puesto la malla interior la aprobaré porque creo que no la falta pero bueno la aprobaremos y venga pues ya podemos bajar a buscar la bici voy a ir con la bici vieja no me he traído el pepino la efe podium no hacía falta porque no voy a hacer gran cosa y me daba pereza cargarla en el coche tengo aquí una bici vieja bueno es una epic o sea que tampoco es pero es de 26 así también probaré la diferencia del doble amortiguación de la epic con la efe podium que hacía días se la llevaba a ver cómo se siente la diferencia de de la épica a la efe podium ya comentaré venga vamos a fresco bueno al final tanto frío no hacia hoy esperaba estar a 7 8 bajo cero que va encima hace mucho sol hace mucho sol no hace frío mira ahora está marcando se ve dos grados y medio bajo cero no sé si se ve o no espera se ve o no yo no lo veo dos y medio bajo cero que no es nada me sobra ropa en su vida o sea de aquí porque voy a empezar a sacar capas porque esto ya agobia y dos y medio bajo cero o sea pero con el sol todo cambia si hoy hiciera sol haría un frío que pena pero el sol hace que la radiación solar te multiplique la temperatura venga seguimos bueno ya llevamos un rato estamos coronando esta pequeña montaña la sol dulce y la temperatura ha ido bajando pero nada en exceso mira ahora mismo a ver si se ve mira 4,9 pero hace nada cinco minutos marcaba 6,3 o sea menos 6,3 todo depende de la zona por parte si es más arbolada está más soleada hace momentos 6,3 pero de frío nada no hace nada de frío porque hace sol y caldea además está muy seco es muy frío muy seco y no cala nada yo de hecho voy empapado de sudor casi conclusión de hoy para btt y si es subida la malla interior de culot al palco como dice el zugast y nada fuera con el pantalón normal sobra no queda batería yo imagino que el frío le está afectando a la gopro mira esta es la bici vieja va de coña pero nada que ver con la f podium también es verdad que le toca hacer la revisión completa de suspensiones tanto de horquilla como de amortiguador y de brain porque van un poco mal pero la suavidad de la f podium no tiene nada que ver esta es 26 pero es una maravilla es la de reserva para cargar alforjas y meterla en autobús así a saco como que es aluminio no me da miedo pues muy bien no sé qué dura la batería por eso que me despido seguiremos y a ver lo que marca ahora mira ha bajado a 5 con 1 como venía de una zona soleada pero bueno un día invernal de coña guantes de esquí y mallas y todo el mayor largo también sobra con la térmica gruesa la chaqueta y el hostia 30 por hora vale venga saludos de un peligro es la una de la tarde y todavía marca casi 5 bajo 0 5 con 8 y bajando bueno y una vez ya hecha la ruta ya hace unas cuantas horas y ya estamos calientes a una reflexión que quería hacer para empezar no todo el mundo le sirve esta ropa depende de tu zona no es lo mismo estar aquí a 5 bajo 0 con un frío muy muy seco que está por ejemplo en la costa en la costa a cero grados puede ser la sensación mucho más fría por la humedad igual hace falta otro tipo de ropa segunda reflexión las la malla interior en pantalón yo creo que nunca más lo usaré porque todo hace mucho mucho frío hoy la sensación las piernas es demasiado de caliente es desagradable es mejor pasar un pelín de frío que notar calor en las piernas es muy jodido tercera nunca había salido con tanto frío que yo recuerde pero es que es sudado al final ha llegado a sudar no he tenido nada de frío por lo tanto aquí en mi zona que es Andorra me atreveré el próximo día quedaba mucho más frío a salir que nunca había hecho decía a partir de 2 bajo 0 no salgo pues ahora lo puedo intentar ya lo probaremos con tal que no nos matemos con la nieve o el hielo otra idea que he sacado de hoy si llevamos una cámara deportiva si no la vamos a usar durante un buen rato mejor guardarla en un bolsillo o en la huevera porque la cámara he salido al 100% de batería y al cabo de nada de un minuto o dos minutos de grabar ya la batería ya se iba porque con bajas temperaturas se agotan enseguida vale y cuando se cuando se empezaba a pagar me la ponía aquí en el sobaco o directamente como he dicho debajo del pantalón de esto y volvía a cargar un poco mejor llevarla protegida en un en un bolsillo y ponerla porque si no no sirve para nada pues eso es todo voy a editar el vídeo a ver cómo sale y esperamos que que en breve se pueda volver a salir pero ya os digo con este frío y la nieve está la cosa jodida mejor ir a esquiar venga hasta luego